Sigo de la casa, bueno, eh, bueno, por aquí, en el siguiente, el número es que me quedé, esa manera, a la parte y a la parte. Sigo de la parte, ahí se me temo ahí, sigo. Sigo de la parte, ahí se me temo ahí, sigo. Sigo de la parte, ahí se me temo ahí, sigo. Sigo de la parte, ahí se me temo ahí, sigo. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Sigo de la parte, ahí se me temo ahí, sigo. Diez segundos. Tiempo. 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 Tiempo.